¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les trajo sus combates gracias a nuestro amigo de AsíEsGente Lo puedes encontrar en Twitter como de Ha llegado a rango leyenda utilizando este señor equipazo conformado por Glygar normalito de Elite Ataque ala, golpe aéreo, excavar De cambio seguro tenemos a Feraligator, Garrumbría, Hidrocañón, Triturar Ojito con el Triturar que te va a servir bastante para enfrentarte a esos Lantur por ahí que están un montón molestosos Y de cerrador tenemos a Registeel Fijar blanco, Electrocañón, Onda Certera Este Pokémon sin duda alguna se gana uno de los mejores puestos por no decir el top 1 Según PewDiePock aquí actualmente Registeel mamadísimo Vamos a pues dejarle los escudos a Registeel Vamos a lanzar tremendo golpeerio, no lo vamos a debilitar pero tampoco vamos a dejar pues debilitar al oponente ¿Me entienden? Vamos a dejar que el oponente nos debilite ¿Por qué o buencito? Porque esa pequeña vida que tiene Binazor va a ser energía para mi Registeel Y en el momento que el oponente saque a su Manta y Electrocañón Y en este caso sale Stunfish vamos a lanzarle tremendo Onda Certera Daño super eficaz por su tipo A0 Muy pero muy bien Aquí vamos a generar mucha pero mucha energía Escudamos, así sea avalancha gente Porque si nos baitea con el avalancha podemos llegar al terremoto El oponente se dio cuenta de eso Yo también me di cuenta que iba a hacer eso Voy a dejar pasar absolutamente todo Golpe aéreo Y genero mucha pero mucha energía Lanzo Onda Certera ¡Oh buencito! Es tipo volador ¿He resistido? Por supuesto que sí Aparte de que he resistido es sumamente tanque Y eso significa que lo vamos a poder basiquear con el básico de fijar blanco Para llegar a ese Onda Certera Y ganar a ese Stunfish de Gallard Que estaría super super perdido en esta partida Obviamente logramos un hermoso 5-0 con este señor equipazo gente 10 de 10, me gustó bastante la combinación Pues el algoritmo no fue tan malo No nos dio un counter tras counter Si no nos dio match neutrales Y eso es lo que le vamos a tener aquí Un poquito de match neutrales Como para que ustedes se vayan dando la idea De que hacer en esta situación Golpe aéreo por supuesto Dejamos pasar porque un golpe aéreo no nos va a debilitar Somos normalitos, somos sumamente tanque Y ahora colamos básico Dejamos pasar esto 10 de 10 Veamos, golpe Perfecto, damos un básico Y lanzamos tremendo golpe aéreo Esto lo va a casi debilitar El oponente se dio cuenta de eso Así que va a escudarlo Y por supuesto tenemos a Feraligator Con los básicos de Garmbría Para reventar a cualquier cosa Que se mueva Excavar Esto está muy bien Porque si hubiese lanzado golpe aéreo Probablemente hubiera llegado a otro golpe aéreo Y nos sacan a Lantrull Por esta razón tenemos el Triturar Daño neutral Casi la mitad de la vida No le bajamos absolutamente la defensa Pero de otro Triturar Lo vamos a dejar a rango de básicos Muy importante gente Vamos a escudar esto Esto va a ser un surf gente Es casi imposible que sea un rayo Y claro El oponente nos cambia A su A su Cresselia Vamos a lanzarle Hidrocañón No triturar Porque el oponente sabe que tenemos Triturar Y que va a escudar Pero tenemos a Registeel detrás Se dio cuenta que era absolutamente imposible Que un Cresselia gane a nuestro Registeel Super mamadísimo Comencemos un lead neutral Vamos a cambiar de inmediato a Feraligator Vamos a mandar a nuestro tipo agua A la boca del lobo O Huencito ¿Por qué? Porque si logramos encerrar Si logramos encerrar A nuestro Registeel Contra su Cresselia Uy hermanos Maravillas se vienen Hidrocañón Era un Machamposcuro Hermanos Quiero probar a Machamposcuro Porque ese Pokémon Es una bestia De verdad Es un Hulk Tengo en su versión Shiny Tengo en su versión Shiny Lo voy a estar probando Es una tremenda locura Esto va a ser Tango Cruzado No hay ningún problema Damos un básico Dos básicos Hidrocañón Daño neutral Que va a ser suficiente Para poder debilitarlo Muy a las justas El oponente Le va a sacar su Altaria Bien Bien Sacamos nosotros A nuestro Glyer O Huencito Tienes un tipo acero Para enfrentar Los Dragoalientos Si lo tenemos Pero Es mejor Encerrar A Regisil Con nuestro Bueno Nuestro Regisil Con su Cresselia El oponente Debería darse por vencido En este momento Porque prácticamente Es imposible Poder remontar esta partida Y Herbalazo Nosotros vamos a conectar El Electrocañón Le vamos a dejar Muy muy tocado Y lo vamos a terminar Por basiquear Lanzarle un Electrocañón Más a ese Altaria Y luego con Glygard Tener un golpe aéreo No sé si me estoy Proyectando mucho al futuro Pero si se dan cuenta Le bajamos el ataque Al oponente Y ya no tiene nada que hacer Nos va a lanzar ataque cargado Nosotros tenemos Mucha pero mucha vida Un pues Fuerza Lunar Dos ataques aéreos No nos va a debilitar Y aquí era comida Para nuestro Nuestro Regisil Claro Fijar blanco No pega absolutamente nada Pero tampoco es que Nos vaya a perjudicar Mucho A lo mucho puede ser Fuerza Lunar Que le agradecería bastante Pero no No lo es Lanzamos Electrocañón Daño neutral Porque no solamente Es tipo dragón Sino también Tipo volador Cambiamos de inmediato A nuestro Glygard Tenemos muchísima Pero muchísima energía Ni siquiera lo vamos a lanzar El oponente Se va a terminar Por rendir Porque así de grande Es los Executors Que tenemos Comenzamos un lead Bueno Porque bueno Buencitos Si un viento lleno Te va a debilitar Si Pero llegamos antes Al golpe aéreo Y quiero hacerle priority Para que el oponente No me haga un señor cambiazo Eso es importante también Próximamente Como leer a los oponentes Ya saben gente Estoy creando el contenido hermoso Para ustedes Golpe aéreo Lo va a dejar muy Pero muy tocado Eje 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 Que nos quiso hacer un señor cambiazo Con su Gudra Nosotros somos muy Muyto Muyto Inteligentes Y vamos a capturarlo Con nuestro Registil Ojo que la Coca-Cola Le viene muy Pero muy bien Claro que si Puño Trueno no tanto Pero bueno Onda certera Y ahora es farmeo Para nuestro poderosísimo Registil Ojo Ojo al piojo Que el oponente Que tenía delante No recuerdo mucho Que tenía delante Pero bueno Esto es farmeo No sé si tenía el ta Ah Tenía un poli llorón Y claro este Miren esto gente Miren esto Electrocañón Lo va a escudar Cambiamos de inmediato a Glygar Golpe aéreo Ni respirar Esa es la victoria Esa es la clave No dejes respirar A tu oponente Destrozalo A más no poder Revientale el oxipuxio Y hazle maravillas Hazlo ver el cielo Hazlo conocer a Zeus No dejes que el oponente Diga Oh me va a lanzar Lo voy a farmear No 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 dejes que te farmee Porque un básico Puede ser determinante Para ganar O perder una partida Y eso no Tú no puedes Permitirlo Lanzamos Hidrocañón Y ganamos la partida Porque Feraligator Es sumamente potente GG GG Muy buena partida La verdad que estaban Partidas muy entretenidas Me gustaron Ojo Le quito un contra Aquí Si o si debemos Dejarlo Dejarlo Dejar morir a nuestro Glygar O quitarle la mayor cantidad De vida ¿Por qué? Te voy a explicar ahora Por qué Porque si cambiamos A nuestro Feraligator Garrumbrilla He resistido Y dos Hidrocañones Si lo van a debilitar Y el oponente Tiene que llegar a latigazo Pero tú ¿Cómo sabes Que va a ser latigazo Y no golpe cuerpo Como te baitea? De todas maneras El lengüetazo Pega bastante Y como digo Tenemos a Registeel No lo vamos a ganar No vamos a ganar A un Ligiton Con un Glygar Sin escudos No se puede A menos que lo baitees Y que el oponente Este dispuesto a escudar Pero como se darán cuenta El oponente No está dispuesto a escudar Sacamos a Registeel Y ojo Golpe cuerpo Latigazo Todo resistido Pero nos va a dar La prueba posibilidad De poder generar Esos básicos extra Que si Van a ayudar bastante Para poder llegar A los ataques cargados El oponente Tiene un Carving 1499 Este Carving Que es un puerco Rank 1 me parece Hasta aquí me apesta El olor a Fly Electrocañón Le quitamos Casi la mitad de la vida Y ahora es donde viene Ojo Galate Pensé que tenía Psicocorte Pero tenía confusión Porque está pegando Bastante A mi Feraligator Pero yo me di cuenta De eso Y dije Nah Lo farmeo Doble hidro Me escuda Cambiamos a Registeel Y lo reviento Con una onda certera Es lo que estaba pensando Gente De todas maneras La partida está súper Súper ganada Es imposible Que el oponente Pueda ganar esta partida Ya que tenemos ventaja Incluso de un escudo El oponente tiene Avalancha y Fuerza Lunar Absolutamente todo resistido Incluso los Lanzarroca Que es de básico Onda certera Le vamos a bajar bastante vida El oponente nos va a lanzar Un ataque cargado Que seguramente va a ser Fuerza Lunar Porque no tendría sentido De que sea Avalancha Oponente ¿Cómo crees que voy a escudar? De verdad ¿Cómo crees que voy a escudar? Así tengo un escudo No lo voy a hacer De verdad Porque yo sé Que lo tanqueo Absolutamente todo Vinasordelit Es un buen lead El oponente me está cambiando De inmediato A su Skelleder Y aquí gente Mire, mire Aquí me ocurrió un lag Lag Porque yo iba a lanzar Antes de que el oponente Llega a los tres básicos Y se para Y encima doy un básico extra Overdap Vamos a lanzar Hidrocañón Esto lo va a debilitar Por supuesto Desde luego que sí Lo vamos a debilitar Pero el oponente Tenemos que aprovechar La situación Generamos mucha energía Por eso Lanzamos Hidrocañón Haciéndole creer al oponente Que tenemos rayo hielo Obviamente no lo tenemos El oponente no lo sabe Lo va a terminar por escudar Lanzamos triturar Que es daño neutral Y así Dejarlo muy muy tocado Pero claro Tenemos que sacar Al poderoso Registil Para que el oponente Me lance sus plantas feroz Bomba lodo O lo que él Quiera No importa Acuacola No hay ningún problema Lanzamos Hidrocañón Como para quitarle La mitad de la vida Aproximadamente Y bajarle El ataque Que es importantísimo Claro que sí Además todavía tenemos A un Gligar Que se puede enfrentar Muy pero muy bien Contra ese Binazor Muy bien Mira aquí es onda certera Y cambias Cambias de inmediato Si o si Tienes que cambiar Vamos onda certera Cambias a Gligar Y que te lance Lo que te tenga que lanzar Yo sé que el oponente Dije aquacola Es super eficaz Pero está nerfeado Y no solamente eso Que nuestro Gligar No es ningún Pichirruchi Es un poke sumamente bueno Mira aquí me va a lanzar El ataque cargado Yo voy a escudar Por eso tenemos el escudito Para el planta feroz Y la partida se solucionó Bueno preciosos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente video Un besito En el anuncio Bais Bais Me ponen un doble tiempo Y empiezo mi parrafada Para demostrarle Estoy una rima de la nada El estilo como el pico Se conecta de una bola Muy perfecta La verdad que sigo Le cuento dejada El estilo condimenta La versión mantonada Y el estilo va perfecta Para mi dos camaradas He venido todo en el minuto Mi setación Que ha pasado Mi bro se te acabó La preparada El estilo va a llevar ¿Qué quieres contar? Sobre este tiempo Si lo vas a argumentar